2 de Carmen, va subando. Me pido a todos ir a sus camerinos y quedarme con Jean Paul Santamaría y Jesús Neira. Jesús, Jean Paul, Jean Paul, te quedas. Y Jesús Neira. Señores, no más votaciones, no más mensajes de texto. Se cerraron, se cerraron. Hace frío, para mí nada, para mí nada. Te digo que estoy caliente, no hace nada de frío para mí. La chica está jugando con frío, yo no. Yo no tengo frío. Fue bueno, fue bueno. Dame un beso. Se cerraron las llamadas, jefa. Se cerraron las llamadas. Se cerraron las llamadas. ¿La llamada de qué? ¿Qué programa es? ¿Alogicela? ¿Cómo se llama? El gran show, el gran show. No más mensajes de texto, no más. Señoras y señores, durante toda la noche, ustedes han enviado mensajes de texto. La doctora, el notario, Marco Antonio Pacora, y la representante del interior, Flor María Pinglo Vela, me traen los resultados. Gracias, doctor. Perdónen mi presencia. Fue un exabrupto, doctor. Gracias. Sobre el acrado, Gisela, ¿quién se queda, quién se va? Yo mañana tengo un almuerzo familiar, le pido a mi familia que me acepte. Por favor. Que me acepte. Le pido perdón. El público ha emitido su voto. Sus votaciones a través de mensaje, de texto. 67 puntos, 68%. Se queda. Una semana más. Continúan en esta competencia. Ha ganado esta jornada. La pareja compuesta por... Jesús, Neira y Lucero. Continúan en competencia, señores. Jesús, Neira y Lucero, que dijo, continúan en competencia. El público no votó por Jean Paul Santamaría, pero hay noción todavía, reina. Carmen, son los extraordinarios participantes, Carmen. Y tú has mejorado semana a semana. Por ello, me veo en la sana obligación de preguntarle al jurado si va a utilizar el salvavidas en Faurou y de este modo le permite a Jean Paul seguir camino a la final por los 200.000 soles de premio. Pachi ya usó su salvavidas. Y es que no puede. Solamente podrían usarlo Carlos Alcántara y Morela. Y Morela Petrosi. Carlos, piénsalo bien. Usa su salvavidas en Faurou Premium y salvas a Jean Paul y Carmen. ¿Cuántas fechas faltan? Faltan cuatro fechas. Cuatro fechas. Cuatro fechas. Ay, Dios mío. Pónganse de acuerdo. Faltan cuatro fechas. Es un buen concursante. Oh, Dios mío. Faltan cuatro. ¿Qué pasa? Yo antes de dar cualquier veredicto quería decirle una cosa a Jean Paul y a Carmen y también a Jesús, Neira y a su pareja. Sí. Que quería yo, esto es una cuestión personal, quería felicitarlos porque pertenecen a una nueva generación de actores que son para mí talentosísimos porque son completos. Son. Bailan, cantan, actúan y de verdad que eso me siento feliz porque yo no sé la gente de mi generación cuánto vamos a durar pero siento que viene una buena generación de gente muy talentosa y que tiene que sacar adelante y haber mucho más. Son un buen ejemplo para los chicos que vienen atrás. Por eso te voy a salvar, compadre. ¡Salvados, señores! ¡Ya fue Santa María y continúan competencia! ¡Salvaron a Jean Paul, Santa María y a Carmen! Se quedan una semana más, bien merecido, bien usado, Beti Loretto se acerca, bien usado en salvavidas en Fagron Premium. En la próxima secuencia, ya solo queda un salvavidas, en la próxima secuencia conoceremos los mejores pasos si quieren quedar sentenciados aquí en Reyes, el show no se mueva. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva!